En el imaginario colectivo independentista y a través de la autodenominada revolución de las sonrisas, la revolución de los sonríores, Cataluña iba a pasar al convertirse en república independiente poco más o menos que en una Arcadia feliz, lo más aproximado al paraíso en la tierra. Por desgracia para todos, el aterrizaje en la realidad no podía ser más brusco. Hemos visto cómo el índice de ocupación hotelero ha bajado a niveles dramáticos. Hemos conocido datos acerca de la salida de empresas de Cataluña que han trasladado al resto de España sus sedes sociales. En fin, se creó un clima tal de inseguridad jurídica, de inestabilidad institucional que obligó a que se activara la previsión contenida en el artículo 155 de nuestra Constitución para restablecer esa estabilidad institucional perdida, esa inseguridad jurídica perdida y recuperar la certidumbre.